Solo por CDNN Canal 23 Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día Las 24 horas del día Somos CDNN Canal 23 Canal 23 Cambia lo superficial Cambia también lo profundo Cambia el modo de pensar Cambia todo en este mundo Cambia el clima con los años Cambia el pastor su rebaño Y así como todo cambia Que yo cambie no es extraño Cambia todo, cambia Cambia todo, cambia Cambia todo, cambia Cambia todo, cambia Cambia el más fino, brillante De mano en mano su brillo Cambia el nido al pajarillo Cambia el sentir un amante Cambia el rumbo al caminante Aunque esto le cause daño Y así como todo, cambia Y así como todo cambia Que yo cambie no es extraño Cambia todo, cambia Cambia todo, cambia Cambia todo, cambia Cambia el sol en su carrera Cambia el sol en su carrera Cuando la noche subsiste Cambia la planta y se viste De verde la primavera Cambia el pelaje, la fiera Cambia el cabello, el anciano Y así como todo cambia Que yo cambie no es extraño Pero no cambia mi amor Por muy lejos que se encuentre Ni el recuerdo ni el dolor De mi pueblo y de mi gente Y lo que cambió ayer Tendrá que cambiar mañana Así como cambio yo En esta mi Nicaragua Hola amigos televidentes Estamos de nuevo en este Subprograma de entrevistas Desde el canal 23 El canal de noticias de Nicaragua Nos retransmite IVW y Claro TV en canal 99 Y nuestra repetidora Canal 33 para el norte del país También nos pueden sintonizar A través del internet En cdnn23.com Y a través también de cdnnradio.com Para los que nos ven y nos escuchan A través de la cibernética También nos pueden sintonizar A través de nuestras redes sociales En Facebook, en Twitter Y también en Instagram Estamos transmitiendo Desde los estudios centrales En la colonia Centroamérica Para el lugar donde usted esté Y además para aquellos que A la hora que desean Poder consultar este programa Cuando después que estamos En Facebook Live Y en YouTube Pueden sintonizarlo Y ver el contenido De lo que abordamos En esta estación televisora Gracias a los que se reportan Cuando estamos en vivo y directo Y a aquellos que también Envían mensajes y comentarios Cuando ya lo ven En demanda Como dicen ahora En las nuevas tecnologías Me acompañan aquí en estudio Como lo hacen semanalmente Nuestros buenos amigos Del Instituto Nacional De Defensa de los Consumidores Y Usuarios INDEC Don Gustavo Ortega Campos Su subdirector ejecutivo Y don Ricardo Vázquez González Metodólogo del mismo Para ahora que ya se acerca verano O que estamos en verano Aunque a propósito Bienvenido Gustavo y don Romero No, perdón, don Ricardo ¿Qué tal? Gracias ¿Qué tal? No, fíjese que yo me tomo Una dormicum ¿Así se llama dormicum? Así ¿No tanto? Y es para el dolor Ah, entonces para que alcance mal Entonces duermo como Paquir Se mueve lo que se mueva Yo no me muevo Ah Me pueden tirar como Saco de papa Bom, 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 caigo Y se yo dormido Ya me jalan Y de pronto ya puedo estar En otro lado Y después me despierro Y yo, ¿dónde estoy? ¿Qué pasó? Hasta que es anestesia Es una pastilla Es una pastilla para descensar Es anestesia Está bien Está bien Me pueden dar Mazo y toda cosa Yo ni cuenta No lo sentí En la mañana que veo Dicen temblores Pregunto Sí, 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 sí Pero no te quisimos despertar Porque no No pasó nada más Pero algunos Siempre se alborotan Fíjese A tal punto Que un especialista De la UNI Me mandó Me mandó Unas recomendaciones Pero parece que Vio diablos rojos Él O azul Porque me manda Dice Fíjese que Todas las recomendaciones Que me hace alrededor De Dice Y hace A la audiencia Del canal Me dice Porque está Está esto Estamos cercanos Ya al 31 de marzo De 1931 Hubo terremoto Cada cierto tiempo Hay terremoto Y bir, bir, bir Ah, la O sea Te puso más nervioso Como que hubiera sentido Que está pasando Y como hubo mensaje Del gobierno Como lo establece La norma Que luego de 3.5 O 4.5 Que puede causar Efecto Entonces pues Hubo una madrugada Mensaje Del gobierno Y entonces Todo el mundo Puede ser alertado Por suerte Dicen que no Ahora comienzan Las especulaciones De los Sismólogos ¿Verdad? De los De los que se creen Que son expertos En sismología No, que entonces Ya Ahora ya no va a haber Terremoto Porque ya Ya se Se acomodó La tierra No, que va a hacer Dice Ya viene Pero bueno Que dice su papá Por favor Bueno Hoy es medio día Que fue donde él Lo sintió En Monsignor Alecano Pero vos sabés Que mi papá Era como otro papá De la vía De la vía Como decir De la vía Y dice que no se levantó Pero sintió el fuerte Pues realmente El temblor Pero Acostumbraba Al terremoto Es otra cosa Pero realmente Pero el sector Que según entiendo Fue por el orden del tránsito Por ese lado Fue el del centro Pero si pues No se levantó Pues normalmente En ese sentido Yo también Yo cuando hay temblor No me levanto No me muevo Porque realmente Pues no sé Si al salir También va a haber problema Pero yo lo que trato Es calmarme Y quedarme en la cama Pues Normalmente Yo ocasionalmente Eso te preguntaba ¿Verdad? Si se tembló Ricardo también Dice Yo lo siento Y me dice Pero me quedé en la cama Pues ¿Verdad? Porque realmente Uno ya sabe Cuando un temblor Realmente Cuando ya se Pregúntele Luisito Nuestro ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Tú vos querías Aquí para el parqueo Pregúntele ¿Qué hiciste Luisito A la hora del temblor? ¿Ya? Está haciendo La oreja La movió así nada más Cuando yo lo grito De la mano De la patrón Es el No fregué Pero eso sí Voy o sé que usted Tiene una campaña Una compañía Sostenida Sobre el tema Hay que hacer Porque es un país Altamente cívico Yo lo he visto Que usted siempre En la televisión Por el programa Usted tiene El anuncio Sobre qué hacer A la hora De una situación Que no puede suceder Que lo incrementamos Y espero que los controlistas Siempre lo hagan Cuando hay Un sismo Comenzarlo a recordar 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 Para no causar pánico Sino que más bien Como todo mundo Está pendiente De las estaciones Televisoras Si están encendidas Entonces pues ven De nuevo La recomendación De todo lo que se tiene Que hacer En caso De un sismo O un terremoto Que se pueda originar Pero bueno Otros dicen Que los calores De verano Otros dicen Que Dicen que Vi una imagen De una procesión De 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 Vía Cruz De un borrachín ¿Verdad? Y entonces Le ponen toda la música Ahora en las redes Del demonio Entonces Que me da una risa Pasé riéndome Todo el domingo Después Mi relax Lo volví a ver Y lo más Le decía Él iba bailando Al son de la música Al son de la música Pero Fúnebre Ya, ya, ya Ya sé cómo es Entonces va a dar un paso Es un tema que Lo tenés ahí Pero va a dar para verlo Para leer Pero bien Estamos en verano Dicen que normalmente Pues Cuando hay normalidad Hay mucha gente Que va hacia Hacia Las playas Los balnearios Y estas cosas Pero Independientemente Que no haya normalidad Hay Vacaciones ¿Verdad? Y la gente Migra Pues Lo que pasa en el mes En Managua O a veces no van Hasta tres meses A su casa Más que tres ocasiones Al año ¿Y tú una de ellas? Piquijales Semana santa En la casa De una u otra manera Y entonces Pues venimos A ver Siempre los problemas De De los terminales De buses De los productos vencidos Que dice McLean Que ustedes los llevan Dice ahí A los lugares La propina Sugerida Pues A los muchachos Que esta vez Ojalá le den más propina Porque Muchos van a estar Contratados Solo por la propinita ¿Verdad? Y problemas de salud Con la manipulación De los alimentos ¿Con quién comenzamos? Con don Ricardo Vázquez Nos da algunas recomendaciones Sí, justamente don Plinio Gracias por darnos La oportunidad Todos los años Nosotros siempre Hacemos esto Con relación A prevenir A orientar A Que la gente Tome Sus Sus Vacaciones Con mucha ¿Cómo decimos? Que no se Dejen Influir Ni se Tralimiten Porque a veces Hay informaciones Como la que Estábamos comentando Con respecto A estos Temblores Nicaragua Como usted decía Es un país Ígnico En cualquier Temporada En Nicaragua Tiembla ¿Verdad? Más en temporadas Como esta Pues cuando la tierra Se reseca Hay momentos Que Hay presiones De gases Internas Dentro de La misma tierra Y eso genera Movimientos terráqueos Igual sucede Cuando Se relaja La tierra En época De invierno ¿Verdad? Entonces Esos problemas Los que sí Debemos de tomar Muy en consideración Son las recomendaciones Como la que se da En este Prestigioso medio Que hacer En un momento No desesperarse No salirte a la calle Como loco Y que te pueda caer Un poste ¿Verdad? O algo que te pueda Pasar en la calle Tratar de Tomar las medidas Previsorias Como usted decía Abastecerse de agua De botiquines De emergencia Todas aquellas cosas Que podamos Nosotros en ese momento Hacer Hagámosla Pues Con relación A este Plan de verano Que nosotros tenemos Un poco Pues también Dirigido a esa forma Pero lo hacemos En el sentido De que el usuario El consumidor Reciba servicios Y que Estos servicios No contravengan Pues ni a su salud Ni a su Ni a su economía Pues Ya Entonces Con relación A esto Dentro del objetivo Que nosotros tenemos Es verificar Primero las terminales De buses Porque primero es Que la gente sale Hacia su centro De recreación O hacia sus lugares De origen Mucha gente viaja Entonces verificar Que el transporte Esté Trabajando De una manera Normal En este tiempo Que no se Sobrecarguen Las unidades Que el vehículo Esté en buen estado Y que No estén Cobrando De manera Excesiva Aunque todavía Hasta hoy Estamos esperando La oficialización De las tarifas Del MTI Pero bueno Por lo menos Nosotros ya sabemos Más o menos Cuál es el rango Que te cobran Entre una ruta Y otra Entonces vamos a estar Pendientes De eso Que no Golpeen Económicamente La ciudadanía Que va a usar El transporte Para salir De vacaciones ¿Verdad? Igual estamos Viendo Con relación A esto Que en nuestro Municipio Principalmente De la zona De la zona Del Pacífico También vamos A estar Pendientes De que el transporte Fluya De manera Bastante Eficiente Y que El itinerario No sea Una causa Para que la gente Se preocupe Pues sino que Estén las unidades En óptimas condiciones Y en su tiempo Correcto Y que Esto también Lo vamos a replicar En cada uno De los municipios De las cabeceras Departamentales También Donde tenemos Mucha afluencia De personas Que viajan En estas vacaciones Principalmente Aquí en la zona Del Pacífico Por ejemplo En Riva Vamos a estar Teniendo allí A la Juanita Rodríguez Que es nuestra delegada En Riva Con su equipo Estamos poniendo 20 promotores De defensa Del consumidor Para desplegarlos Por lo menos En los puntos Más Más visitados Pues Entonces allí Va a estar la Juanita Con un grupo De personas Que van a estar Viendo todo esto Del transporte También igual Van a estar viendo El asunto De los centros Recreativos Donde se Venden alimentos Para que las personas Puedan ingerir alimentos Que no pongan en riesgo Su salud Para este Temporada También nosotros Tenemos allí En esta cuestión De revisar La calidad Del producto Que no se estén Elaborando alimentos Con productos vencidos Y que la higiene Sobre todo Pues sea Garantizada Para ello Nosotros Ya tenemos Dispuesto Pues Entregar A todos aquellos Que andan comercializando De manera ambulante Lo que tiene Su panita de vigorón En lugares aledaños A los restaurantes También vamos a entregarle 2000 pares De guantes Vamos a distribuirlo En toda la zona Donde vamos a estar Presentes nosotros Para que La persona Tenga garantizado Un poco La higiene Al momento De que Hacen compra De estos productos Por ejemplo Cajetas Vigorones Bajo Las comidas Que tradicionalmente La gente hace Y la sale a vender A la calle Todas esas cosas Vamos a contribuir De esa forma En relación A esto También vamos a ver El asunto De las propinas Que Esta Como también usted Comentaba Son sugeridas Dichas propinas No son obligatorias Aquellas personas Que se sientan Bien En el servicio Que le brindan Pues Que justo Que le den su propina A esta persona Como decimos Mucha gente Trabaja Para esta temporada Los contratan Porque La demanda Es bastante Entonces Es justo Que a ellos También Se les dignifique Su trabajo Además De lo que La obligación Que tiene el empleador De pagarle Por los días Que trabaje Ahí La gente reciba De manera directa Sus propinas Pues en este caso Estamos hablando De La La gente Que está Vendiendo O distribuyendo La comida En los restaurantes ¿Verdad? El personal Este Administrativo No tiene que ver En esto Ni los dueños ¿Verdad? Que eso sea Distribuido Entre meseros Y toda la persona Que atiende Pues al visitante De esos restaurantes Además Vamos a estar Viendo esta cuestión En coordinación Vamos a hacer Las coordinaciones Con la gente Del MINSA Para acompañarnos ¿Verdad? Para ver Que todo aquello Que esté en bodega Sean productos De calidad Y que estén En óptimas condiciones Y que no estén vencidos Porque mucho se da eso Pues no sabemos Qué alimentos Nos están vendiendo Muchas veces Incluso hasta En restaurante Nosotros El año pasado Encontramos En restaurantes Que tienen un cierto nivel Encontramos Leches vencidas Y nosotros Lo coordinamos Con la gente Del MINSA Y esos productos Se retiraron Pues estamos Hablando de leche Porque la gente Lleva a sus niños Y todo Y ya le da Una leche Chocolatada Una leche Saborizada ¿Está funcionando El MINSA Para eso Ahorita? Sí El MINSA Siempre El MINSA Siempre dispone A su personal Para esto Pero ya está Dispuesto Están dispuestos Ellos salen Ya con nosotros ¿Verdad? Entonces nosotros Estamos haciendo Ya las coordinaciones Solo para detalles ¿Verdad? Donde vamos a estar Teniendo más presencia En este caso Donde hay más restaurantes Y esas cosas Bueno En eso es lo que Estamos trabajando Para este Para este verano Y en una de las cosas Que tenemos también Es que Vamos a estar pendientes Del transporte De la frontera Hacia Managua O de Managua Hacia la frontera Porque recuérdese Que mucha gente Viene del sur A ver a sus familias A pasar sus vacaciones Y a esta gente Muchos la maltratan Con el asunto De las tarifas ¿Verdad? Ya sabemos Pues el MTI Va a disponer De unas 30 unidades Ahí Para efectos De que Estas personas No tengan Y circulen De una manera fluida Sin altos costos Del transporte Nosotros vamos A estar pendientes De todo eso Y ahí tenemos Dispuesto Al compañero Marvin Pomare Y mi hermano Gustavo Que lo tenemos aquí ¿Verdad? En Compañía Con nuestra delegada De Rivas Y su equipo Para estar viendo Todo eso Y cómo está funcionando El transporte Que viene De la frontera A Managua Y la seguridad Y la seguridad Que se le pueda Brindar A muchas personas Porque el año pasado Tuvimos quejas Hubieron casos Lamentables Que personas Incluso Eran Este Tuvimos dos casos De personas Que fueron asaltadas ¿Verdad? Cuando llegaron A las terminales Ellos no sabían Cómo Cómo abordar Un medio De transporte selectivo Y estando aquí En Managua Y lo llevaban Para su casa Y le daban Con el de aluminio Soltaban a la gente Todas esas cosas Nosotros también Las vamos a coordinar Con la policía Y con la gente Del MTI Porque ellos Siempre me parece En esta temporada Se disponen también A regular Esa situación Vamos a hacer rápidamente Una pausa Y seguimos hablando De este tema Y también del tema De algo pues Para los que no pueden salir De su casa O no quieren O no pueden invertir Para ir Hasta las playas O a los centros turísticos Entonces compran Unas piscinitas Y siempre Se han alterado Los precios Ojalá que ahora Haya demanda Pero si hay demanda Que no aparezcan Chambones Lo que la están vendiendo Ahí con precios Muy altos Vamos a los mensajes Y regresamos Con Gustavo Ortega Y Ricardo Vázquez González La noticia no es opinión Son los hechos reales Que nos afectan A todos Somos un medio independiente Que presenta la noticia De forma objetiva Mantenemos nuestro compromiso De informar Porque el verdadero poder Lo tienen aquellos Bien informados CDNN Canal 23 Aquí estamos Seguimos informando En Banco Lafice Bancentro Desarrollamos soluciones financieras Para quienes trabajan día a día Aportando al crecimiento De Nicaragua Ofrecemos créditos agropecuarios Para impulsar la producción Una amplia y moderna red De cajeros automáticos Para realizar retiros O depósitos en efectivo Alianzas con remesadoras A nivel mundial Y una red de sucursales A nivel nacional Para retirar sus envíos De dinero Y una herramienta Para planificar el ahorro Con el plan ahorro programado Soluciones financieras Ideales para impulsar el desarrollo Banco Lafice Bancentro Excelencia financiera A nivel mundial Las familias de hoy Ya no son como las de antes Ni tampoco debería serlo tu plan Todos están conectados Pero de manera diferente Nuevo plan familia de Movistar Ahorra y compartí tus megas Hasta cinco líneas Además Llamadas limitadas Y redes sociales Siempre Con el app Mi Movistar Asignas la bolsa de internet Entre los miembros del plan Y consultas tus megas ¿Qué esperas? Disfrútalo ya Para esa familia Que la vida te dio Visita tu centro De atención Movistar Si todos somos responsables La energía es posible La energía Es un recurso Que nos cuesta a todos Desde que se genera Transporta y distribuye Hasta que la usamos Para trabajar Estudiar Y entretenernos Pagar la energía Que consumimos Es nuestro aporte Para que el sector eléctrico De Nicaragua Opere con normalidad Entre todos La energía Es posible Disnorte Disur Está sintonizando Programación informativa Las 24 horas del día Somos CDNN Canal 23 Canal 23 Continuamos en su programa Entrevista Conversando con Gustavo Ortega Campos Y Ricardo Vázquez González Del Instituto Nacional De Defensa De los Consumidores Y Usuarios Como lo hacemos Semanalmente A propósito De los temas De defensa De Este sector Que al final Se vuelve El más importante Hay que hacer Un partido De los consumidores Y usuarios El gran problema Es que después Van a hacer El partido Los que consumen Jalea Los que consumen Mantequilla Los que consumen Carne Los que consumen Bueno Entonces mejor Que cada quien En esa parte Agarre su Su Yo solamente quiero terminar Sobre la exposición Que hizo Ricardo Sobre el plan verano Que es un plan Que realmente Está coordinado Como decía La pregunta con el ministro Porque son los que tienen Las facultades Que al momento Que encontremos Productos Que no están óptimos Para el consumo humano Inmediatamente lo botan Ellos Pues lo sacan Lo quitan Lo requisan Inmediatamente Lo destruyen Correcto Y también Con el tema Del MTI El tema Con la relación Que se tiene Con el licenciado Jorge de Corea Para ver el tema De la tarifa Y el tema De la salida Como decía Ricardo Entonces Con estos ministerios Se coordina ese trabajo Lo importante Que como instituto Nacional de defensa Consumidor Queremos ver Y es lo que Hemos hecho siempre Todos los años Es el tema Del servicio Que tiene que ser De calidad Primero Eso es importantísimo Pues definitivamente Vos llegas a un lugar Que te atiendan Como te merecen Que te merecen Correcto Porque hay lugares Que uno llega Y nosotros lo hemos visto Porque en este trabajo Todos estamos ahí Marvin Ricardo La Coni La Juancito Todo el equipo ¿Verdad? Además de los equipos De los promotores En el departamento Vamos a los lugares En este A mí me toca siempre O ir al Trapiche O ir al lado De Jiluá De Managua O en algunas Ahora que está Salvador Allende Entonces Esos lugares Donde uno va a ver Que otro tema Que vamos a ver Primero Que hay veces Algunos balnearios Que son del Estado Son de las municipales Hay una orientación Que se dice Que no se cobre En ningún lugar Y hay lugares Que están abusando Y cobran Por entrada Correcto Yo creo que eso Hay que revisarlo Porque si una alcaldía Te dice Que la entrada De banario X No se paga Por vehículo Ni por persona Te debe cumplir Esa normativa O esa disposición Entonces vamos a andar Viendo esas cuatro cosas Pues como decíamos Transporte Propina Y en el caso Estamos de acuerdo Con usted Pues en tema La propina es voluntaria Pero también ahora Que también es un tema Que mi secretario Tiene que ver Y es que Si usted con la mano Por ocho días Tiene que ser contento Por ocho días Pero bueno El tema es que Nosotros siempre hemos dicho Que nosotros estamos de acuerdo Y vos siempre Llego un gran defensor Siempre del tema De la propina Es que El que se merece Se lee la propina Por ejemplo Un día este El sábado En un lugar En un lugar Ahí Donde los Llegué Que tenía ganas De tomar su café Y la atención Espléndida Pues verdad Entonces ahí vos decís Bueno pues Todavía se miró ¿Cuánto es que la propina? Tanto Veo un hombre tomada Todavía Porque la atención Esmerada Con mi papá Pues que realmente Se miraron Y la bola La atención a la silla Y todo Pues realmente Entonces uno mira Lógicamente Si llegan a un lugar Donde te tratan mal No puedes dar una propina Porque De premio Que alguien te tratan mal Entonces eso se ve Se ve algo Algo importante Que es el tema De la manipulación De los alimentos Entonces esa es nuestra línea De actuar Eso la vamos a hacer Ya está orientado Edwin El lado de Calazo Que va a ver la boquita Va a ver el huevete Va a ver la máquina Ana Ana A ver la granada La cinta A ver la laguna De apoyo La guanita Que va con nosotros El tema de transporte Porque también la guanita Tiene que coordinar Con su gente El lado de San Jorge El lado de San Juan del Sur En el lado de Occidente Está Julio Laine Que tiene que ver El lado de Tránsito Tiene que ver El tema de De Poneloya Corinto Entonces estamos organizados Realmente En cada uno Ahora que Usted sabe Pino Que ahora Hay una campaña Sobre turismo Que en todos los municipios Ya lanzaron su campaña A plan verano Ahora hay lugares Donde Algunos lugares Que tal vez No estaban aptos Para poder llegar A detraerte Ya fueron algunos A ser remodelados Para que la población Llegue Entonces vamos a ir A esos lugares Realmente Para que se le dé Un servicio de calidad A los usuarios Eso es lo importante Que el usuario Se sienta Bien atendido Y que realmente También Vamos a andar Revisando Si me olvidaba Usted sabe Que en la salida Que va para Masaya En la salida Que va para el lado De Nejapa De Nejapa Hay muchos Minisúper Minisúper y gasolineras También nosotros Nos damos la tarea De andar viendo El tema de ahí De los productos vencidos Porque normalmente A una familia De 3B Ya tienen listos De los que va a llevar Pero de repente Se le olvidó algo Compra y etc Y ya lo encontramos Es lo encontrado Nosotros los vencidos Más en las Minisúperes que están En Nejapa Que va Carretera Que va para Haciendo lo histórico Ahora que está el puente De Nejapa Para pase todo Mamón y no se La gente Va a tener otra costumbre Otra costumbre Lo importante es que El consumidor Debe tener Un verano Que pase bien Con su familia Que si va a salir A divertirse Pues que lo haga Con toda la La responsabilidad De que se va a tomar Que se va a manejar No tome Pero también es Insisto Lo más importante Es que los servicios Públicos Que son los transportes Que son los restaurantes Que son los productos Que venden A las personas ambulantes Se les dé una buena Atención Porque de que te sirve Que te vaya Por ejemplo Al Trapiche Que mucha gente Vendiera de ambulantes De repente Te llega a tu turbolón Y ya te divertir Y de repente Tienes que salir de emergencia Porque tuviste Un problema estomacal Yo creo que no Pues la idea Es que salgas bien ahí Verdad Llegaste a tu familia Te divertiste Y a tu casa Pues realmente Como saliste Ese es el tema Realmente importante Y que se trate De respetar Los precios Que están ahorita Pues se trate De respetar Los precios Que están ahorita Porque también Mucha gente va a decir Bueno Este es mi verano Tengo que sacar mi verano Voy a tratar De elevar los precios Para poder recuperarme Lo que no pudo En todo el año pasado Pero yo creo que Lo importante es que Aquí el tema Es que Las personas ahora Porque por ejemplo Antes que La vez pasada Yo fui a San Juan del Sur Y nos dijeron nosotros Que todo verano Más o menos Yo iba a hacer las promociones Para que la gente llegue Verdad No le iban a aumentar Los precios a la comida Estaban El año pasado Estaba bastante Ya mal Imagínense ahora Y eso es una de las cosas Que creo que Deben enfocarse Y repuntualizarse ustedes Porque ustedes lo ven Como que No ha pasado Esta crisis sociopolítica Y creen De que Va a ser Como muy normal Pero ¿Qué está pasando En todo el comercio? Hay que evitar Que pongan productos Que no han movido Y que los pongan Ahora a vender Aunque sea Precio menor Entonces uno Como me lo están vendiendo Menor El producto puede ser vendido ¿Verdad? Vencido Después Que como no Estaban vendiendo Entonces Pues el precio Que te den Pero Descuiden el servicio Así es Por eso te decía Yo servicio de calidad Así es Hay que seguir insistiendo En que la calidad No pueden No pueden No pueden Dejarla Solo porque Es que ahora Están dejando De ganar más Y ahora Llegan menos O sea Que hay que Que hay que Crear conciencia En el comerciante De que quien llegue Lo atiendan De la mejor manera Y que no le quieran Tan bien Solo porque lo atendieron Bien Dar garrotazo Yo creo Primo que ya En el caso De Pocho Mil Que está organizado En el caso De San Juan de Jesús Que está organizado Los comerciantes Ahí Ellos ven Eso que usted está diciendo ¿Verdad? O sea Hay una competencia Entre ellos Pero el servicio De calidad Que es importante O sea Nosotros tres Tenemos un negocio En el mar Complicamos con servicios Aunque tengan Los mismos precios Si vos querés El pescado grande Que te cuesta 200 córdobas En los tres lugares Pero lo que vas a competir Porque hacen ahora Peño Casualmente Yo me ando en el mar Y dice que Ahora se están dando La cabaña Con tu Con tu hamaca Y el servicio Juan Entonces eso es Entonces voy a llegar A un negocio Y dice No Para por la hamaca 100 Por el El ranchito Tanto Entonces Ya la gente Había donde Realmente El servicio Es mejor Y tenemos Promociones Yo creo que es importante Lo que usted está diciendo Hay más o menos Opinión Yo sé que tal vez Vos decías Que no va a ser igual Que el otro tiempo La semana santa Pero si Como te dijera Por el día Se saca el día Y realmente Mi hijo ayer El hijo de Grace Y mi hijo Anduvo en el tránsito Y le pregunté Cómo usted fue Estaba lleno Estaba lleno Estaba lleno De tránsito Ayer No te puedo decir Si el lunes santo El martes santo Estaba lleno Pero ayer Si había influencia De gente En ese lugar Y eso me alegra A mí Por dos cosas Uno Porque la gente Está ahí Virtiendo Y dos Porque la gente Que vive ahí De ese negocio De vender Está vendiendo Un poquito Y eso es importante Para que se maneje La economía Puede ser muy un poco La economía Permítenos hacer Otra pausa rápidamente Para que hablemos Del tema de las piscinas Y después También el comportamiento De la canasta básica Del 25 al 03 Y no sé si tienen Precios de la gasolina Están preguntándonos Que ustedes dicen Que se hacen los locos Con la gasolina El gas y los no sé qué Vamos a los mensajes Y regresamos Con los amigos del INDEC La noticia No es opinión Son los hechos reales Que nos afectan a todos Somos un medio independiente Que presenta la noticia De forma objetiva Mantenemos nuestro compromiso De informar Porque el verdadero poder Lo tienen aquellos Bien informados CDNN Canal 23 Aquí estamos Seguimos informando Elegir una universidad Es una decisión Que revela Quién eres Y hacia dónde vas Hoy es un día Para no temer al futuro Un día Donde crecen mis sueños Aquí En UCN Encontré lo que busco Mi meta Apenas empieza A la Universidad Central De Nicaragua I found the tools To grow Personally and professionally UCN Pensando en tu futuro 20 aniversario En este verano Viaja seguro Comprando y ganando En Fenicotaxi RL Al llevar una batería LTH O Cronos Te entregamos Un galón de combustible Por una llanta 150 Córdobas En combustible Por un galón de aceite Havolin O Supreme Filtro gratis Esta promoción Es válida En todas nuestras tiendas Del 1 de marzo Al 30 de abril Comprar en Fenicotaxi Es algo más Que comprar Desde cualquier lugar Del país Puede comprar Y pagar en línea Desde su celular Tablet o computadora Haga clic Al link de cobro Enviado por el comercio Introduce sus datos Y medio de pago Y listo Sin hacer fila Movilizarse O perder tiempo Payful Fácil Rápido Y seguro Banpro Grupo Pro América Si todos somos responsables La energía es posible La energía Es un recurso Que nos cuesta A todos Desde que se genera Transporta Y distribuye Hasta que la usamos Para trabajar Estudiar Y entretenernos Pagar la energía Que consumimos Es nuestro aporte Para que el sector Eléctrico De Nicaragua Opere con normalidad Entre todos La energía Es posible Disnorte Disur Está sintonizando Programación informativa Las 24 horas del día Somos CDNN Canal 23 Canal 23 Canal 23 Continuamos este programa de entrevistas Desde el canal 23 El canal de noticias de Nicaragua Agradecemos a los que se están reportando A través de nuestras redes sociales Y a los que están En Facebook Live Y particularmente cuando estamos en vivo y directo Estamos transmitiendo En nuestros estudios centrales En la colonia Centroamérica En Managua, Nicaragua Estamos conversando con los amigos Del Instituto Nacional de Defensa de los Consumidores Y Usuarios Índec Don Gustavo Ortega Campos Y Don Ricardo Vázquez González Entonces el tema De los precios De las piscinas Pues cuál es la preocupación Alrededor de eso Don Ricardo Es más piscinas En la oferta Más calidad Incluso Hay Hay piscinas Incluso que las encontramos Hasta 7000 Córdobas ¿Verdad? Y son las que llevan Varillas Y todas esas que son Verlonas Son muy buenas Pero vamos a ver Nosotros hicimos un recorrido En tres puntos Tres puntos De Managua Estuvimos en Belo Horizonte ¿Verdad? Estuvimos en los semáforos De Villa Progreso Y estuvimos en los semáforos Del Conchita Palacio Son tres lugares Donde venden Grandes cantidades De piscinas Encontramos precios Por ejemplo Las piscinas familiares Cuestan entre 1400 1300 Y 1200 Córdobas ¿Verdad? Aquí en la En la que está cerca De Belo Horizonte Las piscinas Familiares De lujo Cuestan 1500 Córdobas Dicen Las piscinas Familiares De económicas Están entre 750 550 Y 400 Córdobas ¿Verdad? Son inflables Las piscinas De varillas Que son las más grandes Valen entre 4500 5500 Y 6500 Córdobas Respectivamente Son piscinas Grandes De lona Bien Este Las piscinas En forma De olla Las redondas ¿Verdad? Esas cuestan 1800 2700 3300 Y hasta 3700 Córdobas Piscinas de colores Que son pequeñas Para niños Cuestan 700 Córdobas Y las otras Cuestan 900 700 550 Y 400 Córdobas Esto en ese sector De Belo Horizonte También También estuvimos En esta En Vía Progreso Y encontramos Unas piscinas En 1400 Córdobas 1300 Y 1200 Córdobas Las piscinas Familiares Las piscinas De lujo Dice 1500 Córdobas Las piscinas Familiares Económicas Cuestan Allí 750 500 Y 400 Córdobas Las piscinas De varillas Que son las más caras Cuestan 5500 6000 Córdobas Y 7000 Córdobas Me están preguntando Aquí que donde Las vieron Esas Dice Aquí las pueden ir a ver Allá las que están En entrada En los semáforos De Vía Progreso ¿Verdad? Media cuadra Lago ¿Usted tiene la tienda? Ahí es Este es un centro De Tramo De Doña Chepita Dice El teléfono Es el 57 55 42 82 43 Estamos dando Raya ¿Verdad? Que nos mandó Una piscina Para Rurigo Aquí que va a quedar De guardia Todas las semanas Y la de Bella Horizonte Dice Piscinas Ahí Ese El teléfono Es el 57 25 97 61 Pueden irse A dar sus vueltas Ahí Entonces estamos Encontrando Que hay una oferta Amplia De piscinas Ahí Aquí por Las piscinas De Sonia Guevara Que están De los semáforos Del Conchita Palacio Media cuadra Abajo Esas piscinas Están Ahí por El lado Donde está El super La colonia Ahí están Vendiendo Entonces El teléfono Es el 8166 40 2003 Las piscinas De Doña Sonia Guevara Ahí encontramos Piscinas Familiares De 1400 1300 Córdoba Y 1200 Córdoba Piscinas Familiares De lujo En 1500 Las piscinas Familiares Económicas 750 600 Y 500 Córdoba Respectivamente Las piscinas Grandes De varillas Que es la que decimos Que son de lona Bien grande Esas cuestan 4500 5500 Y 6500 Respectivamente Las piscinas En forma de boya 2000 2600 3600 Y 4500 Y las piscinas De colores Que son más chiquitas Para niños Cuestan 650 Córdoba Entendido Pues esos son los precios Más o menos De referencia De las piscinas ¿Verdad? En ocasión Decimos Estos precios Son de referencia Repetimos Eso es lo que monitoreó El INDEC ¿Verdad? A la hora de hacer Una visita A los lugares No es que sean Los precios obligados Ni sean Los precios Que finalmente Usted Lo puede Lo va a comprar Y si se va A otro lado Pueden hasta Hasta regatear precios Pues Bueno Si puede A lo mejor Don Gustavo Nos puede posar Un poquito Un momentito Es que estaba Trabajando en el tema Que usted me está Diciendo En este tema Sobre combustible Para darte los precios Exacto Si Pero Pero Me voy Terminamos con el tema De la piscina Si Porque Yo lo veo Como una alternativa ¿Verdad? De la gente Que siempre No sale De su casa Y Y estaba repitiendo El tema De que no son precios Porque cuando Los ponemos ahí En pantalla Creen que ya son El precio Pues que tienen Esos son precios De referencia Pueden ustedes Negociarlo ahí En el lugar Porque no es que Tienen un sticker No están En una cosa Eso solo en Cinsa Que pues Ya tienen un precio Y a no ser que diga Que está en rebaja ¿Verdad? O en esos lugares Donde usted solo pasa En la banda De código Código de barra Código de barra Entonces pero ahí No Ustedes Se va ahí cualquiera Donde doña ¿Cómo se llamaba? Doña Fulanita La piscina está ahí Y la doña Doña Depita ¿Verdad? Y ahí Mire Deme la más barata Le saca Le saca el día Y donde doña Sonia Guevara Así es Hablemos un poquito Sobre el tema De los precios Del combustible En relación a esto Porque Se ha venido Haciendo Una especulación De que está subiendo Y subiendo Y subiendo Ustedes tienen control Alrededor de los precios Y que puede estar Afectando esto Me encontré Muy horondo Y Haciéndose el peligroso Al señor de Anapa Oye Ajá Ni saludos lo mandó Ni se acuerde De usted Y eso que se lo llevó A conocer Aquellos polvos De huevos ¿Cómo era? Sí Huevo pasteurizado No, no Era huevo En polvo y huevo Era este tipo de huevo Pasteurizado Pasteurizado Te andaban Agarrando carretes No, pero que Te digo Era buena ¿Sigue veniendo eso? Hay que preguntarle A ellos Ahora no le pregunté Ahí Se peleó con ellos No, no me he peleado con ellos No, no me he peleado con nadie Ni saludos lo mandaron Ahí pasó ¿Dónde? No sé con dónde En su momento Cuando le vea Le voy a decir El saludo que usted me dijo Realmente Pino Usted tiene razón Con el tema De combustible Y no es que Nosotros nos querramos Hablar sobre el tema Es que realmente Es cierto Hoy A ver Ayer domingo Fue la séptima semana Incremento De combustible En Nicaragua Estamos hablando Que los dos rubros De los dos tipos De los tres tipos De combustible Que es súper Regular y diésel Tiene Siete días La regular Perdón Siete semanas Regular y la duper Y cinco semanas Tiene el diésel El diésel Las dos últimas semanas Ha bajado Realmente el precio Pero lógicamente Son centavos No estamos hablando Que ha bajado Un precio Precio Bastante Mira primero Inteligente El 3 de febrero El 3 de febrero El litro de combustible Estaba De la regular A 28.17 La súper Estaba A 29.59 Y el diésel 27.91 Correcto Hoy Hoy La súper Tecla regular Estamos hablando Por litro 32.61 El litro 34.70 Perdón 32.71 La regular 34.70 La súper Y 29.10 El diésel ¿Cuánto ha subido Del 3 al Ayer fue El 24 De marzo Ha subido La regular Ha subido 4.44 Córdoba por litro La súper Ha subido 4.77 Por litro Y el diésel Ha subido 1.99 Por litro O sea Definitivamente La tendencia Es Hacia arriba Siete semanas ¿Qué pasa? Que realmente Pues Hay un fenómeno Simple Que lo vamos a ver Más adelante El tema De la canasta básica El tema De la canasta básica Según Nuestro Análisis Que hicimos Esta semana Vamos a ver La tendencia Fue que bajó Más bien La canasta básica Pero Pero es porque No se mueven Los productos Entonces El comerciante No le sube El precio Porque si no La vende Por eso Pero a ver O está vendiendo Es que aquí El tema No está Si está vendiendo No está vendiendo Yo estoy haciendo Una referencia Del precio De la semana anterior Con esta semana ¿Verdad? Su tabletita Para el corazón Permíteme hacer la pausa Porque si no Después Dicen que Están viniendo Los recibos De energía Más altos A partir de este mes También Vamos los mensajes Regresamos aquí A conversar Ya en esta parte final Con Gustavo Ortega Campo Y Ricardo Vázquez González Particularmente Sobre ese tema El tema De la canasta básica Los precios De referencia La noticia No es opinión Son los hechos reales Que nos afectan A todos Somos un medio Independiente Que presenta La noticia De forma objetiva Mantenemos Nuestro compromiso De informar Porque el verdadero poder Lo tienen aquellos Bien informados CDNN Canal 23 Aquí estamos Seguimos informando Las exigencias De un mundo globalizado Nos retan Los profesionales A prepararnos más Significó un cambio radical En la forma De administrar Mis recursos Y mi tiempo Obtuve el cargo Gerencial Al que había querido aplicar Y ahora Soy empresaria Mejoré el desarrollo De planes estratégicos Y análisis del consumidor Adquirí competencias Gerenciales y administrativas Enfocadas en proyectos De construcción Ahora me siento empoderada Con lo que hago Si todos somos responsables La energía es posible La energía Es un recurso Que nos cuesta A todos Desde que se genera Transporta Y distribuye Hasta que la usamos Para trabajar Estudiar Y entretenernos Pagar la energía Que consumimos Es nuestro aporte Para que el sector Eléctrico De Nicaragua Opere con normalidad Entre todos La energía Es posible Disnorte Dissur Está sintonizando Programación informativa Las 24 horas del día Somos CDNN Canal 23 Canal 23 Continuamos este Subprograma de entrevistas Conversando ya En esta parte final Con los amigos Del INDEC Cuéntenos un poco Pues cuál es el problema El problema es que hay que manejar Más bien Este tema de los precios Porque Seguimos Si decimos un precio de base Crea especulación Porque si yo lo tenía Más alto Y yo que estoy vendiendo Este lepizo Era un peso Y todo el mundo Lo tenía 80 centavos ¡Pum! Se sube ¿Verdad? Así es ¿Verdad? Entonces Cuando uno habla De esos precios De referencia Hay lugares Donde lo puede encontrar Más barato Que no Que otros Por ejemplo Fui Y pasé por una Ventecita Que está cerca De mi casa Pero que nunca Entró a ella Pero es de que Dije yo Aquí no venden Mucho ese producto Lo deben de tener En stop Como dicen Pues en bodega Entonces hubiera Comprarme Porque no deben De haber todavía Subido el precio Entró y en efecto Estaban hasta polvosos Miren Me dan Maquinitas de Afeitar Match 3 En todos lados Ya estaba Tres veces el precio Ahí me las encontré Como hace Un año Ya me dice Ya me dice Gracias Ya está Solo vi que No estuvieran A punto de vencerse Para no Joder mi carita Como dice Fran Down Mi carita Herbert De niño Herbert ¿Verdad? Y entonces Uno ve Esos temas Calidad Producto Pero Donde Si vas al supermercado Está marcado ahí En la banda En la góndola En la góndola Después hay que estar Y sigue habiendo Que cuando uno Llega a la caja Hay otro precio No es el de la góndola Ahí dicen Están Marcándolo Pero cuando va Donde el ciudadano Como es corriente Que es donde puede Regatear En el mercado ¿Verdad? Entonces le ponen A veces algunos Le han puesto Hasta precios de referencia ¿Por qué no me esté preguntando? Dice que están 12 pesos 15 pesos Y ya está Particularmente Le ponen así En los Granos básicos En los granos básicos 12 a la libre 5, 15 Entonces Y cuando ya quieren Hacer algo A un de esos Bajan el precio ¿Verdad? Y ahí es un problema De pesos y medidas Porque de pronto Te pueden dar Menos o más Menos ¿Cómo te da más? No, como no Las comerciantes A sus marchantes Como dicen A sus marchantes A sus marchantes Redicionales Le dan su pegue Su pegue ¿Verdad? Al general Al que llega Por primera vez Y conlleva Con cara Y malcriado Es que Tiene cara Que vino De Rusia Esto O de Estados Unidos ¿Cuándo veniste? Dice Pero vemos los precios Y si hay un carrazo Fíjense Don Plinio Que hay un fenómeno También interesante Los supermercados Se han metido A la competencia También con los mercados Populares Lógicamente En los supermercados Usted va a encontrar Más variedad De productos Unos productos Que no los encuentran En los mercados populares Pero sí En cuanto a los productos Que nosotros rastreamos Encontramos ahí Competencias En los mercados Y supermercados Y es interesante Por ejemplo El arroz en el oriental 13 Córdoba El 80-20 13-50 ¿Verdad? En el palí 12-50 Y en la colonia 12-50 El mismo arroz ¿Verdad? El frijol 12 Córdoba En el oriental 14 Córdoba En el palí Y 15-50 En la colonia El azúcar 12 Córdoba En el oriental 11-45 En los palí 11 en la colonia Más barato En las colonias ¿Verdad? El aceite 33 Córdoba En el oriental 53 Córdoba En los palí Que es ese sellado Y 41 Córdoba En la colonia Si usted se fija Hay algunos productos Que compiten Entre los supermercados Con los mercados populares Y el maíz Que solo se vende En los mercados populares 6-50 La posta de res 75 Córdoba En el oriental 80 Córdoba En el palí Y 80 Córdoba En la colonia La posta de cerdo 63 Córdoba En el oriental 55 en el palí Y 68 en la colonia El pollo entero 36 Córdoba En la libre En el oriental 32 Córdoba En el palí Y 33 Córdoba En la colonia La chuleta de pescado 75 en el oriental 64-50 En el palí Y 132 Con 75 centavos En la colonia El huevo Digo la leche Perdón 28 Córdoba En el oriental 26 Córdoba En los palí 20-50 En la colonia Hay variedades De leche Distintas de las variedades Este huevo 90 Córdoba En el oriental 105 en los palí 131 en la colonia El queso seco Ahora se ha destilado Que en los supermercados Tanto en las colonias Como en los palí Hay gente que llega A ofertar queso Entonces ya cotizamos En los lugares El queso seco En el oriental 48 Córdoba La libra En los palí 70 Córdoba Y a 90 Córdoba De la cabaña Ahí en las colonias La tortilla Dos Córdobas En el oriental El paquetito En los palí Vale 17 Córdoba Igual en las colonias El pinolillo 28 Córdoba En el oriental 29-50 En los palí 34-25 En la colonia Las pastas alimenticias 16 Córdoba En el oriental 13-95 La misma pasta 13-95 En los palí Y 15-50 En las colonias El pan La bolsita En el oriental Vale 10 Córdoba La bolsita El demol de 32 Córdoba En los palí Y 33-75 En las colonias El tomate El baldecito De tomate En el oriental Estaba 50 Córdoba 10 Córdoba 10 Córdoba La libra En los palí Y 16 Córdoba En las colonias En esta cuestión De las verduras En los supermercados Siempre es más caro La cebolla La libra Vale 14 Córdoba En el oriental 15 Córdoba En los palí 17-50 En las colonias La papa 9 Córdoba En el oriental La libra 13-50 En los palí 18-50 En las colonias La chiltoma La docena 30 Córdoba Chiltoma grande Allá en el oriental La maya Vale 48 Córdoba En los palí Y 19 Córdoba La docena De mayita Mayita De chiltoma pequeña En la colonia El plátano verde 3-50 En el oriental 5 Córdoba En los palí 6-50 En las colonias La naranja La 25 30 Córdoba En el oriental 42 Córdoba La docena En los palí Y 80 Córdoba La 25 En la colonia El repollo 15 La unidad En el oriental 23 Córdoba En los palí Y 49-95 Repollo grande Allá en la colonia Entonces ¿Cuánto dato Que te acabas de leer Ahorita Pensaba Ricardo Es una Monitorio Que hacíamos De los tres Tipos de Lugares Puedes copiar El consumidor Lógicamente Hay simila La variedad Que algunos precios En algunos lugares Son baratos Y en otros lugares Son un poquito Más altos ¿Qué significa? Que hay consumidores Primero Que ya saben Dónde van a comprar Por ejemplo Los que son los ganos básicos Ya saben Dónde pueden comprar La carne Ya saben Dónde pueden comprar Los perecederos Porque Definitivamente Lo que están buscando Los que están buscando El usuario Es mayor rentabilidad A su poder adquisitivo ¿Cuánto? Ahora Mira que interesante Con el tema De la granata básica Bajó 47.75 Córdoba Con diferencia A la semana Desde 18 ¿Cuánto bajó Los alimentos básicos? Bajaron 9 Córdoba Las carnes 8.50 Los lácteos 30.75 ¿Por qué? Porque la semana pasada El queso estaba 55 Córdoba Y ahora se encuentra Entre 46 Y 49 Soporte a la libra El queso seco Que es el más consumo De la persona Los cereales Bajaron Primera vez que bajan Los cereales Bajaron 5 Córdoba Algunos perecederos Subieron 5.50 Fue el incremento De los perecederos Para un total De 47.75 Y mira que interesante Ya hablando De 53 productos De la granata básica Para una semana Subió Bajó 86.50 Ya decíamos Que bajó 47.75 Los locales del hogar Bajaron 38.75 Y ahí es donde quiero llegar Si mi hermano Puede poner la gráfica Del cuadro comparativo Donde está El mercado oriental De los productos procesados Que son los productos Que si la mente Fueron afectados Por el coma tributaria Mira como está la situación Miren como está la situación A jabón de lavar Se mantiene A 70 Córdoba A los 3 Este jabón Se mantiene ¿Es el que está El de marfil Que trae 3 pelotas La pregunta es que Tiene el puesto Nuevo Estos son los que realmente Están grabados Por la nueva reforma tributaria Pero se mantienen 70 Córdoba O sea no lo han aumentado No se mantienen Pero estoy diciendo El fenómeno que está ahorita Entonces mira el de gente Del pequeño De 6 pasó a 5 Córdoba Bajo 1 peso La pasta dental Se mantuvo El papel higiénico De 18 a 75 Pasó a 11 Córdoba Bajó 7.75 El jabón de baño De 20 Córdoba Bajó 16 Bajó 16 Bajó 4 Córdoba La toda sanitaria Que costaba 22 Córdoba Ahora cuesta 20 Córdoba Bajaron 2 Córdoba El de sobrante Plinio Rexona Rexona En el mercado Costaba 59 Córdoba Ahora cuesta 42 Bajó 17 Córdoba ¿Y ese cuál? Rexona 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 Y el cepillo oriental De 15 Pasó a 10 Córdoba 5 Córdoba abajo Y estos datos Datos que se hicieron En el mercado oriental El día domingo Ahí es Correcto En la otra Más adelante Esta gráfica Estábamos leyendo Y mirad Mirad los palí Mirad los palí También Hicimos una comparación El jabón de lavar Por unidad Costaba 11.35 Ahora vale 14 Córdoba Bajó 2.65 El detergente Se mantiene A 5.35 La pasta dental Se mantiene A 34.70 El papel higiénico De 20.75 Pasó a 21.75 Bajó 50 centavos A ver Si a qué aumentó El papel higiénico 50 centavos Correcto El agón de baño Bajó 2 Córdoba La transnistaria Bajó 3 Córdoba El desolante Rexona Vuelvo a insistir En los palí Pasó de 68.56 Bajó 12 Córdoba Y qué fue lo que subió El cepillo oriental De 3 a 15 Córdoba A 3 Córdoba Lo que quiero decir A los televidentes Es que el tema De los productos Del hogar Que están en el mercado Tuvieron una baja Y Qué significa Piño Que En términos Cuánto cuesta Cuánto cuesta Realmente ahorita La canasta básica La canasta básica Hoy 25 de marzo Cuesta 12.694.09 En contra De los 13.040.12 Que costaba La semana pasada Bajó 346.08 Entonces Si usted mira Lo que usted me decía Que la gente Está bajando Los precios Porque nadie Va a comprar Hay que verlo Pero sí Que ahorita En este momento Con estos datos Que tenemos nosotros No está incidiendo Ahorita Lo vimos así Con datos estadísticos No es que estamos inventando Que ahorita El tema De las siete semanas Que vimos anteriormente Los precios del combustible Hasta este momento No ha afectado El producto La canasta básica A este momento Hoy 25 de marzo Entonces Qué interesante Que Los equipos Que va con Ricardo Nosotros le preguntamos Están Los mercados Están abastecidos El producto Está llegando La gente A comprar Aunque sea Porque realmente Hay que ser honestos Las personas Están comprando Ahorita Nada más Comida Medicina Combustible Después Que tenga que comprar Combustible Eso es lo que Ahorita Las personas Están invirtiendo Su dinero ¿Verdad? Entonces El tema De la comida Pues ahorita Con este Sondeo que hicimos Esta semana Realmente Los resultados Viendo los datos Están hasta este momento Favorables Los precios Al consumidor En los super Después realmente Bueno Están con los precios Indicadores Según el index Para que ustedes Los tomen en cuenta Como precios De referencia A la hora De ir a los mercados Particularmente Que pueden regatear Y lo que está Como ajustar Su canasta Básica ¿Verdad? A los que van a comprar Con aire acondicionado O a lugares Como los Maxi Pero también Sobre lo que te decía La persona que te metió Un mensaje Y te puedo decir También que aquí Somos serios Cuando subimos Un producto Nosotros lo decimos El tanque El gálico de petróleo Subió Esta semana Pasó El de 10 libras Pasó a 119.35 Subió 1.50 El de 25 libras Pasó a 216.25 Subió 3.75 Y el de 100 libras Pasó A 1.315.35 Con un valor De 17.25 Eso Realmente Aumentó ahorita El tema Del gálico de petróleo Que tenía Seis semanas A ver Tres semanas De no subir El gálico de petróleo Entonces te digo Pues realmente Pues Yo creo que ahorita El consumidor Se está dedicando Insisto Y lo hago yo Lo hace Ricardo Y me imagino Lo hace vos Tratar de garantizar Primero la intención Y pues realmente Ver otros servicios Que tienen que pagar Así es Bueno pues Les agradezco Don Ricardo Es un gustado Espero que La próxima semana Podamos seguir viendo Nuevos precios Pues O iguales precios O acceso De la gente A comprar todo lo que pueda Exactamente Eso es Esa es la parte Más importante Estábamos conversando Con los amigos Del Instituto Nacional De Defensa de los Consumidores Y Usuarios Don Gustavo Ortega Campo Y Don Ricardo Vázquez González Sobre lo que son Los productos De la canasta básica Monitoreados por ellos En los diferentes Mercados Y supermercados Como base Para poder Hacer un cálculo De la canasta básica Gracias de haber estado En sintonía Este es su programa De entrevista Estén pendientes De los noticieros Aquí estamos Seguimos informando Cambia, todo cambia 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 Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día Somos CDNN, canal 23, canal 23 Solo por CDNN, canal 23